entonces ellos también son responsables de este desastre de la violencia de la inflación ellos son responsables los canales de televisión que hacen eso y este tipo de periodistas son completamente ciegos y no les interesa el bienestar de la gente porque si les interesara realmente estudiarían un poco lo que están promoviendo de lo que están hablando a mí me a mucha lástima porque es un engaño y es entendible que haya personas que están indignadas porque no alcanza plata por supuesto que sí pero la solución es mucho más compleja que sí que con los ricos sabes cuánta plata se ha ido de chile desde el año 2019 hasta ahora hay distintos cálculos pero yo le iba hasta 80 mil millones de dólares 80 mil millones de dólares eso lo es es casi el presupuesto del estado en todo un año eso es plata privada que se ha ido del país que en vez de invertirse acá para crear empleo para pagar precisamente mejores sueldos porque tú sabes que cuando tienes crecimiento de la economía y se va haciendo más riqueza no solamente tú creas más empleo sino que los salarios los ingresos de las personas van subiendo porque hay más stock de riqueza disponible en el país entonces hay más demanda por los trabajos los empleados pueden ganar más porque cierto hay más demanda por sus servicios y así sucesivamente se va invirtiendo más entonces hay mejor infraestructura y mejores carreteras hay mejor tecnología y mejor todo lo cual nos permite producir cada vez más riqueza a su vez bueno es un círculo virtuoso bueno esa plata ya no es tan chica porque por cosas como la que hacen esos matinales por por digo no es que ellos sean directamente responsables de eso pero pero ellos contribuyen a un clima de opinión a un clima social que termina teniendo impacto institucional impacto político que hace que la gente con recursos los inversionistas nacionales y otros simplemente se lleven la plata